Música Buenas noches, buenos días, cuando estuvo con nosotros el honorable señor embajador de la República de Ecuador, don Carlos López, detallando el esfuerzo de la República de Ecuador, del Ministerio de Cultura de Ecuador y del nuestro, para que la inauguración y la presencia del presidente Correa fuera todo un éxito, no pensábamos que iba a llegar tan rápido esa fecha y ya llegó. La verdad que el embajador tiene un entusiasmo y yo le auguro 13 días de cansancio completo, de nuevo gracias al embajador de Ecuador por esa deferencia y la noticia del día naturalmente es la presencia del presidente Rafael Correa, la inauguración de la Feria del Libro, pero sobre todo el intercambio entre el presidente Correa y el presidente Danilo Medina. Esos son acontecimientos únicos, intercambios que nos fascinan y ojalá aprendamos lo positivo del proceso ecuatoriano y no lo negativo. Pero es evidente que el presidente Correa tiene carisma, encanta cuando habla, además de que es muy buen mozo. La Feria del Libro dedicada a la República de Ecuador, a Ilma Contreras y en el Bicentenario de Juan Pablo Duarte. Ahí tenemos unas imágenes de parte del intercambio, del encuentro del presidente Rafael Correa, en una agenda, Luis, que yo comentaba esta mañana que los presidentes tienen que tener muy buena salud porque él llegó de Europa. Si eres tú que llega de Europa o yo descansamos, que no me llame hasta las 12 del día. No, por lo menos una semana. Decía ayer menos forastieri que lo que pasa es que ellos no tienen que preocuparse por las cosas mínimas. Pero vamos a escuchar algo de lo dicho por el presidente Correa. ¿Qué pasa? En esta tierra migra. Ya ayer empezamos actividades, entrevistas de televisión, también un paseo sobrepticio al centro histórico. Porque he estado dos veces en República Dominicana, nunca había podido quedarme siquiera pernoctar y no conocía a Santo Domingo, solo el hotel, al lugar de reunión. Y la verdad es que es bellísimo. Y además se respira la historia de nuestra América. Hoy día hemos tenido entrevistas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo me otorgó el doctorado de honoris causa, el cual acepté lo más rápido posible antes de que se encuentre el error cometido. Y quiero pedir... Bueno, nos cortaron. Hay declaraciones muy buenas. Se puede conseguir entonces en la red si no la tenemos por aquí. Se inauguró la feria, un discurso que después comentaremos del ministro de Cultura. La participación... Hay una agenda... Yo siempre le decía a Alejandro Arbelo, que ahora está fuera del país, que el problema de la feria, Luis, es la cantidad de conferencias y de actividades que hay. Entonces, es un menú demasiado amplio. Y deberían elaborar ese mismo menú para también simplificarlo, que las personas que quieran darle seguimiento pudiesen tener la opción que le dicen, miren, el que vea este tema con aquel, para uno poder disfrutar el evento mejor. Sí, definitivamente. Se esperan cambios, que la feria tenga algunas notas en esta... Porque es la primera feria en el periodo, en el primer periodo de Danilo Medina. ¿Por qué tú dices el primer periodo? ¿En el gobierno? Bueno, no, porque se esperan más adelante que pueda haber otra oportunidad, porque sabemos en la situación en la que él está desenvolviéndose, que no es a sus anchas y el pueblo muy estrecho. Hoy apareció la primera entrega de la encuesta de Gallup, hoy, y hay opiniones acerca de qué hacer con la barrigol. Pero mira, mientras llega Fidel Ernesto, vamos a compartir un video muy polémico, y hay una comunidad venezolana que nos facilitó ese video muy polémico, a que habla del supuesto fraude que se hizo en las elecciones de Venezuela. Aunque yo no comparto. Por eso, vamos a compartir el video, y qué bueno que desde ya tú dices, vamos a escuchar y a ver... Los dos, muy malos candidatos, ambos, malos candidatos. Ahora podemos. Adelante y asumimos el riesgo, ¿verdad Luis? Sí, sí. Adelante. En este video voy a mostrarles de forma clara cómo se comete el fraude en las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Voy a dejar en evidencia cómo el CNE puede manipular los datos a su conveniencia. Explico. Si la proporción de los votos, según el primer boletín, emitido el 14 de abril de 2013 por el CNE fue Nicolás Maduro, 50,66%, Enrique Capriles, 49,07%. En ese mismo momento quedaba un porcentaje de votos por escrutar. Lógicamente era un porcentaje pequeño, inferior al 2%. Que para ese momento no alteraba el resultado emitido en el primer boletín. Entonces, la proporción de los votos pendientes por escrutar, es decir, los que se iban a escrutar después de emitir ese primer boletín, debía ser muy similar a este comportamiento, 50,66, 49,07. Podría ser 50,50, o podría ser 51,49, o podría ser 52,48. No estoy diciendo que esos votos por escrutar, o esa proporción de los votos por escrutar, tenía que ser exactamente 50,66, 49,07. No. Pero sí, obligatoriamente, tenía que ser muy parecida, o muy similar a la proporción del 98% de los votos escrutados. para el momento del primer boletín. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Que los votos que se escrutaron después de ese primer boletín, ¿saben cuál fue el porcentaje de la distribución de esos votos? 69%, 31%. Esto es imposible. Estadísticamente es imposible. ¿Ok? No es algo improbable. Que bueno, puede ser que dio un poco más, un poco menos. Tenía que dar una proporción parecida, no igual, pero parecida al 50,66, 49,07 del primer boletín. Y miren la proporción, 69%, 31%. Algo totalmente fuera de lógica, y totalmente imposible en términos estadísticos. Entonces, muchos podrán pensar que esa cantidad de votos no afecta el resultado final. Pero ese no es el punto. El punto no es si esa cantidad de votos, que es inferior al 2%, podría cambiar o no el resultado final. Probablemente no lo podría cambiar. Ya era irreversible. Pero lo que sí quedó claro aquí es que si el CNE pudo manipular ese 2%, o ese porcentaje de votos inferior al 2%, puede haber manipulado también el otro 98%. Se los voy a mostrar más claramente, con base. Cuando Tivisa y Lucena emite el primer boletín, la proporción era 50, 66, 49, 07. El total de votos de Caprines 7,270,403. El total de votos de Maduro 7,505,338. Esto fue lo que ella dijo en Televisión Nacional. ¿Qué pasa? Luego, cuando se procede a hacer el conteo el 15 de abril, de los votos que quedaban pendientes, ese 2% se manipuló. ¿Por qué? Fíjense ustedes, la proporción en el primer boletín 50, 66, 49, 07. La proporción de ese 2%, ¿saben cuál fue? 69%, 31%. Señores, esto es imposible. ение su íz.